¿Qué es el control de tránsito? De cartelerías, de señalizaciones horizontales y verticales, de medidas que se van tomando en lo cotidiano que por allí pueden aparecer para algún ciudadano puntual una dificultad pero que debe entenderla en función del conjunto social donde lo primero es la vida, lo segundo es la vida, lo tercero es la vida y después vemos el auto, la moto o lo que sea. Tenemos que trabajar y concientizarnos y en esto también se ha hecho un trabajo muy muy bueno de que debemos preservarnos a nosotros mismos y a los demás que circulamos en los espacios públicos. Un trabajo constructivo de dimensiones muy marcadas y que se va profundizando día a día con la perspectiva de instalarse y permanecer para siempre entre nosotros los reconquisteños. Pedirle a los ciudadanos a través de la prensa fundamentalmente que se sumen a esta demanda del tiempo histórico que nos toca vivir. Cuidémonos, cuidémonos mucho y vamos a andar mucho mejor.